¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este comienzo de semana. Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta para compartir la información. Hay muchos temas del ámbito provincial y también nacional, pero sin duda lo que han tomado las tapas es la conmemoración de un año más del atentado a la AMIA. Exactamente 22 años del atentado a la AMIA de la Mutual Judía. Lo tomaron algunos medios de comunicación. A nivel nacional las tapas, la primera mañana lo tenía por ejemplo Clarín. Decía que los fiscales de la AMIA admiten serias fallas y ya revisan toda la causa. Si nos venimos a la provincia de Mendoza, las actualizaciones también lo tenían. Los Andes, decía Macri y Michetti o Michetti, participan del homenaje a las víctimas por el atentado a la AMIA y también lo tenía el diario 1, la actualización en la provincia de Mendoza. No tenemos muchas esperanzas de que se haga justicia, dijo el vicepresidente de la AMIA. Nos vamos a meter fundamentalmente con los festejos en esta primera instancia, o no los festejos, la conmemoración en realidad de este hecho triste para nuestro país y después las actualizaciones se las vamos a ir contando de a poco porque también ese acto tuvo repercusión en la provincia de Mendoza, habló nuestro gobernador. Ya lo vemos a eso, pero antes vamos a ver lo que pasó en el ámbito nacional con Verónica Gordillo. ¿Qué tal Vero? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y tal como decías vos, son muchas las aristas con las que se trató este tema del atentado a la AMIA que recordemos se realizó en 1994 y que dejó 85 víctimas y muchos heridos. Uno de los diarios, específicamente Clarín, tomó este informe que realizaron los tres fiscales que quedaron a cargo de la causa AMIA luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ellos hicieron un informe muy duro asegurando que hay muchas irregularidades en la causa. Algunas de ellas aseguraron es que no hay verificación genética del supuesto terrorista suicidio que estaba en la causa, Ibrahim Usain Berro, que lo van a tratar de lograr a través de la ayuda del equipo de Argentina de Antropología Forense, que se debe hacer un inventario de todo el material genético de las víctimas para hacer comparación. Y entre otras cosas, el informe dice además que se deben analizar una gran cantidad de documentos de inteligencia que no estaban bien analizados y que no estaban bien documentados en la causa. Por otro lado, tal como decís vos, está en todo el tema de la conmemoración de este atentado en la AMIA. El acto central se realizó en Buenos Aires frente a la sede reconstruida de la Mutual Judía. Ahí asistió el presidente Mauricio Macri y quien habló primero fue el vicepresidente de la AMIA, Ralph Zayez, quien destacó primero algunos gestos del gobierno de Mauricio Macri, ni bien asumió específicamente la decisión de que el memorándum de entendimiento con Iram quede sin efecto, pero dijo de todas formas que hay muchos agujeros negros, esas fueran sus expresiones en la causa y que todavía la justicia debe dar cuentas de esto. Dijo, 22 años es mucho tiempo y no hay un solo detenido. Esa es la vergüenza que tenemos que padecer. También el representante de la AMIA pidió por el esclarecimiento de la muerte de Alberto Nisman. Dijo que es una vergüenza que a más de un año de su muerte aún no se sepa qué es lo que le pasó a quien estaba a cargo de la UFI AMIA. Bien, justamente eso que nos estás contando, Vera, es lo que tenía la actualización del diario Los Andes. Ya lo vamos a ver a continuación. El presidente de la AMIA pidiendo justamente de manera inmediata la resolución de la causa por la muerte de Nisman. Fueron algunas de las situaciones o de las declaraciones que iban dejando, bueno, cada uno de los discursos del presidente, del vicepresidente y que los medios de comunicación, de acuerdo a su orden de relevancia, han ido tomando y posicionando en la agenda de los medios de comunicación. Si nos venimos a la provincia de Mendoza, qué pasó en nuestra provincia con el atentado a la AMIA, con este recuerdo, ¿no? Aquí en nuestra provincia. Bueno, la actualización del diario Uno lo tenía, Cornejo, el atentado a la AMIA fue contra todos los argentinos. Es lo que decía Cornejo, este hecho se festejó en el transcurso de la mañana, ¿no, Vera? Exactamente, se realizó en el hall de Casa de Gobierno. Ahí estuvo el gobernador Alfredo Cornejo y alguno de los dirigentes de la AMIA. Cornejo aseguró en ese lugar que el atentado no fue contra la comunidad judía, sino contra todos los argentinos. Además dijo que esto tiene que ver, y la causa de la AMIA, con la falta de justicia que hay en este momento en el Estado. Dijo, hay que fortalecer las instituciones. Tengo esperanza de que Argentina empiece a cerrar la tapa de instituciones débiles para empezar una donde la justicia sea fuerte. Y aseguro que el Estado tiene la responsabilidad de resguardar la memoria de lo que pasó y de además que la justicia tenga una respuesta para todas las víctimas del atentado. Muy bien, vamos a ver la repercusión que tuvo esta noticia en las redes sociales. Para eso está Claudio Barros. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente hay muchas repercusiones en las redes sociales. La mayoría son, bueno, mensajes muy tristes y sobre todo reclamando justicia, que es algo que mucho de la gente en las redes sociales está diciendo que todavía no existe en relación a la causa AMIA. Hashtag AMIA es lo que se transformó en una tendencia y también aprovecharon muchos nuevos para golpear políticamente, en este caso criticar a Macri. A pesar, digamos, de que este gobierno no ha tenido demasiada incidencia sobre esta causa, también aprovechan muchos para hacer este tipo de cosas como lo que estamos viendo. Dice, esto sí es inclusión. Dice, por fin un gobierno que invita a neonazis a la rosada y después te acompaña a las víctimas de la AMIA. Esto es en referencia a lo que sucedió el viernes cuando una agrupación neonazi fue a la Casa Rosada a una reunión con Peter Robledo y ellos, supuestamente el gobierno, decía que no sabían que esta agrupación era de ese tipo y que no habían sido invitados formalmente. Bueno, ahora muchos utilizan ese hecho polémico del día viernes para criticar al gobierno de Macri. Otros decían cosas como esto, usando también algunos emojis y muchas expresiones. Dice, AMIA somos todos, carajo. Dice, AMIA somos todos como un hashtag. Dice, no solo son, no solo 85 de nosotros. Dice, justicia por AMIA, justicia por Nisman. Esto también estaba bastante reiterado, ¿no? Recordar al fiscal Nisman entre todos los tweets que se estaban mencionando. Otros dicen, AMIA años y nada de nada. El gobierno anterior pactó con los terroristas y luego mataron al fiscal y nada y nada. Hashtag buen lunes puso. Y otro dice, bueno, 22 y pasarán 22 años más. Dice, porque esta justicia de tan sucia que está, nunca puede decir la verdad. Así que también hay muchas críticas a todo lo que es el poder judicial, justamente por no lograr un avance en estos 22 años de aquel triste hecho. Muy bien, 22 años entonces para recordar, para reflexionar. Y también lo hicieron los músicos de nuestro país. Más de 100 músicos interpretaron Memoria, esta canción del gran León Gieco, ¿no? Una, bueno, interpretación que llama a la reflexión, a posicionarnos como argentinos frente a estos hechos históricos que no tienen resolución ya después de 22 años. Allí estamos viendo en pantalla. ¿Podemos escuchar un poquito el audio, señor director? Memoria, la canción de León Gieco, un videoclip que en 15 días ya tuvo más de 4 millones de visitas justamente en el canal de YouTube. Y obviamente se expone a todos los argentinos y a todo el mundo a través de este sitio. Vamos a seguir compartiendo información con ustedes. Vamos a seguir compartiendo información también del ámbito nacional y que tiene que ver con la vicepresidenta de los argentinos, Gabriela Michetti, ¿no? Porque, bueno, sufrió un robo en el transcurso del periodo cuando asumieron. Estamos hablando ya del mes de noviembre. ¿Qué pasa? Bueno, no se dio a conocer que había sido víctima de un robo la vicepresidenta en ese entonces y se ha dado a conocer ahora. ¿Por qué? Bueno, se los contamos a través de las actualizaciones de los medios de comunicación. La actualización de los Andes lo tenía. Michetti, el robo millonario. Soy la política con menos patrimonio del país. Es lo que decía la vicepresidenta. También lo tenía en la actualización del diario 1 en la provincia de Mendoza. Entraron a robar en la casa de Michetti cuando cambiemos. Ganó las elecciones. A eso me refería anteriormente, ¿no? Fue en el mes de noviembre, diciembre. Y la actualización del diario Vox también lo tenía en la provincia de Mendoza. La vicepresidenta reconoció que le robaron un millón de pesos de su casa. Actualicemos. Bueno, fue la propia vicepresidenta Gabriela Michetti, luego de conocida esta información a través de algunos medios, que escribió una carta en Facebook y luego le dio una entrevista a Radio La Red asegurando que es cierto que se produjo este robo en su casa y que fue justamente la noche en que cambiemos se impuso en la segunda vuelta electoral y Michetti y Macri se convirtieron entonces en la fórmula ganadora. Ella dio explicaciones ahí en esa carta sobre todo el dinero que le robaron. Explicó que los 50 mil dólares que le robaron estaban constatados en su declaración jurada, que es un préstamo que le hizo su pareja y que además no dio a conocer esa información justamente porque es lo que le pidieron la justicia y la policía que estaban investigando. La razón que explica ahí en Michetti es justamente que uno de los acusados por ese robo, Emilio Llanayo, forma parte de quienes cuidaban personalmente a Michetti, específicamente su custodia y según el diario Tiempo Argentino que publica esta información, es justamente el oficial mayor de la policía metropolitana, David Juan Pablo Cruzado, quien estaba señalado en esta causa. Por eso dijo Michetti que no explicó, que no dio a conocer esa información y explicó cada uno de los montos que se robaron y de dónde salió. Una parte dijo me lo prestaron y otra parte era para realizar una remodelación en mi casa, pero todo dijo está en mi declaración jurada. Claro, se da justamente Verónica también en el marco de muchas denuncias en contra de enriquecimiento ilícito, de muchos funcionarios, ex funcionarios y es por eso que la vicepresidenta tuvo que salir a aclarar esta situación en los medios de comunicación. Exactamente y también resaltó mucho en su carta y cuando dio la entrevista esta frase que vos decías, que es la política con menos patrimonio del país, que tengo solo la mitad de mi casa y la otra parte es de mi hijo, no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad ni un auto, no he crecido patrimonialmente desde que estoy en función pública, obviamente en clara alusión a lo que ha pasado con las cuentas de la familia Kirchner. Muy bien, vamos a las redes sociales. Bueno, las redes sociales no la perdonaron, por más que diera todo este tipo de explicaciones, lo que hay son chistes y muchísimas, muchísimas críticas. Por supuesto, nadie se convenció con estas explicaciones de la vicepresidenta y empiezan las sospechas, pero tampoco eso frenó el humor alrededor de este tipo de cosas y la gente compartía algunas frases como esta, decía, parece que las donaciones a la ONG de Michetti se hacen cash en la casa de la vicepresidenta, todo requete transparente, le dice este. Otro dice, Gabriela Michetti se disfrazó de K, pone entre paréntesis, para declarar. Dice, si tenés cuentas, deposita la plata. Dice, si tenés que denunciar, denuncia. La verdad, ante todo, le está exigiendo a esta persona. Otro dice, che Michetti, ¿sabías que se inventaron los bancos? Dice, podés depositar pesos, dólares en cuentas y hasta tener cajas de seguridad para joyas. Otro dice, finalmente se supo el destino del dinero que Michetti tenía para una donación. Dice, era para la fundación Felices los Ricos. Dice, tiene una sede en Panamá y por esa razón algunos se le estaban haciendo muchas bromas. Y finalmente alguien dice, Michetti tiene novio que le regala dólares. Dice, a mí el de la cueva me clava el visto. Bueno, hay más, pueden buscarlo si ponen solamente Michetti y aparecen muchísimos más chistes. Muy bien, está muy tostado usted Claudio Barra, me parece que le hicieron muy bien las vacaciones. O el maquillaje, no sé. Es el maquillaje, le vamos a atribuir a eso. Estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, los estamos informando. Recuerden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, en señal.tv, también estamos en Twitter, Senal.tv. Allí pueden escribirnos, compartir, opinar sobre cada una de estas noticias, como lo hacían recién los usuarios de Twitter y de Facebook, respecto a la vicepresidenta de la Nación. Vamos a hacer un pequeño corte, hay mucha más información, ya venimos. Confesiones de legisladores kirchneristas complican aún más la situación de la exmandataria nacional, Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo a raíz de las últimas noticias que informaron sobre el dinero que tenía la hija de la exmandataria nacional, Cristina Fernández de Kirchner, allí en una caja de ahorro en Buenos Aires, en un banco de Buenos Aires. Nos vamos a meter en esto porque obviamente tuvo notable repercusión en los medios de comunicación, lo decía la tapa de la nación. Solamente esta tapa lo tomó a nivel nacional, decía el kirchnerismo teme que Cristina vaya presa. ¿De qué se desprende esta información? Bueno, de algunas declaraciones que hizo Diana Conti, que es la diputada del Frente para la Victoria, como lo vamos a ver en Diario 1, que también lo tenía. El kirchnerismo admitió temer que Cristina vaya presa, también lo tenía el Sol. La confesión de una ultra kirchnerista, Cristina, puede ir presa, es lo que plantearon los medios de comunicación y lo que le vamos a contar a continuación. Bueno, las declaraciones le hizo la diputada kirchnerista Diana Conti al Canal América y luego dio entrevistas a Radio La Red. Admitió que la expresidenta Cristina Fernández puede ir presa a raíz de las variadas causas que la investigan en la justicia, pero no dijo porque tenga razón la justicia, sino porque es una forma en que los jueces dan pasto a las fieras de la antipolítica. Esas fueron sus palabras. Dijo Conti que la presidenta está peleando judicialmente y que lo que está viviendo es una arremetida de varios jueces. Además, hizo un parangón de lo que le pasa hoy a la presidenta con lo que le ocurrió al expresidente Juan Domingo Perón. dijo quien tras sus primeros años de gobierno tuvo 70 causas judiciales. Los jueces y fiscales, dijo Conti, van a tener que pensar si quieren ser ellos los que dirigen una investigación penal o la van a dirigir por otros factores de poder en clara alusión a quienes acusan a los Kirchner de enriquecerse después de dejar el gobierno. Si la expresidenta, dijo Conti, es enviada a prisión, habrá un reclamo popular muy fuerte y la van a empoderar aún más. Esas fueron las palabras de la diputada kirchnerista. Bien, vamos a detenernos, Vero, en una actualización que también planteaba el diario 1 de Stolwizer, la legisladora del GEM, que recordemos ha hecho varias denuncias en contra de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de la firma Otesur, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos. Bueno, ¿qué decía Stolwizer? Hay que poner más énfasis en esclarecer los delitos que en que Cristina vaya preso, es lo que planteaba Margarita, Vero. Exactamente, y recordemos como vos dijiste que Margarita Stolwizer fue una de las impulsoras de más de una de las causas que se están llevando adelante en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Ella dijo que es mejor poner menos énfasis en si va a ir presa a la presidenta que en tratar de descubrir si se hicieron bien o no las cosas. ¿Cuál fue la causa que dijo Stolwizer que creía que era negativa, digamos, en poner el acento en ir presa? Bueno, dijo, esto lo único que logra es revictimizar al kirchnerismo y hacer de la figura de la presidenta una víctima y no alguien investigado por la justicia. Además, Stolwizer explicó que en el Código Penal argentino los delitos que están relacionados con la administración pública tienen penas muy bajas, entonces es poco probable que la presidenta vaya a presa. Dijo, aunque la encuentre inculpable, los delitos en su mayoría son escarcelables, entonces lo más seguro es que no haya presa. Lo importante, dijo, es que los delitos se esclarezcan, no si va a ir o no presa. Claro, exactamente, que vayamos al fondo de la cuestión, que de alguna u otra manera también repercute en todos los argentinos. ¿Opinó la oposición? ¿Opinó el oficialismo respecto a esta situación? ¿Qué opinaron en las redes sociales los argentinos? Los que salieron a opinar principalmente fueron los anti-K. Todos los anti-kirchneristas, los detractores de la expresidenta, aprovecharon la ocasión para decir sus verdades, o por lo menos lo que ellos consideran sus verdades, ¿no? Y es que ya han hecho un juzgamiento de la expresidenta y prácticamente le han dado su condena tuitera, por llamarla de alguna forma. Bueno, muchísimos compartían la noticia, la noticia que tenían los medios, y le agregaban, digamos, su propia versión. En este caso, alguien decía, por ejemplo, tomaba las palabras de Diana Conti, que dice, Cristina puede ir presa, es lo que tememos. Y acá alguien le dice, cambia el tememos por queremos, dice, y sellamos la grieta. O sea que muchos están diciendo esto, ¿no? Dice, queremos que vaya presa. Otro dice, Cristina puede terminar presa. Todos están utilizando el textual. Dice, Cristina puede terminar presa, dice la Conti. Chocolate por la noticia, Diana. Dice, ¿viste que no era terna al final? Otro dice, Diana Conti, si Cristina va presa, dice, es porque cometió delitos. No la victimices. Dice, es una delincuente que nos robó a todos. Y usa el hashtag Desayuno Americano porque estaban contestando muchos de estos tuits cuando se estaba hablando en este programa que emiten en el Canal América. Otro dice, otro le habla al periodista Antonio Laje, y le dice, Antonio Laje, dice, no uses la nota de Diana Conti sacándola de contexto. Lo que dijo es que si Cristina iba presa, podía haber un estallido social. También muchos estaban tomando este tipo de aclaraciones para decir, bueno, Conti no dijo, va a ir presa. Dijo, si va presa, es lo que tememos. Otro dice, Diana Conti teme que Cristina vaya presa y haya un fuerte reclamo social. Dice, Conti, dice, sabe que Macri tiene miedo. Este, bueno, ella es uno a favor de la presidenta y muchos sostienen esto. Y finalmente alguien intenta poner un poco de humor, un poco de humor negro, un poco de humor ácido, todo esto, y dice, Diana Conti, si Cristina va presa, habrá un reclamo popular muy fuerte y pone un montón de gente que está festejando con bebida en la calle. Así que, bueno, hay también mucha crítica y mucho, bueno, esto es lo que, además aclaro esto, esto es lo que se puede leer. Hay varios tuits que, la verdad, son imposibles de leer porque son unos insultos muy, muy fuertes a la expresidenta y unas críticas muy, muy duras y también, bueno, bastante desubicadas. Y es importante lo que destacabas, Claudio, del recorte, ¿no?, que hacen los medios de comunicación o cuando se saca de contexto alguna noticia que, bueno, puede de alguna manera terminar perjudicando o no a la persona en este caso, ¿no? Exacto, que es lo que estaban levantando muchos cuando comparten una nota, no, si viene, depende de Página 12, o si viene de Clarín, o si viene de La Nación, es la forma en la que se ha armado el título, es mucha gente no pasa de allí, solo lee esa parte y a partir de allí hace su deducción y la comparten en las redes sociales. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a posicionarnos en la provincia de Mendoza, estamos en vacaciones, vacaciones de invierno, la nieve es muy importante para los mendocinos y no solamente para los mendocinos, sino también para muchos argentinos y para muchos ciudadanos del mundo que vienen a disfrutar de esta maravilla que tiene la provincia de Mendoza, la nieve, ¿no? Esto significa, en materia de turismo, bueno, números en gastronomía, en hotelería, y es en eso donde se han centrado los medios de comunicación, por lo menos la etapa del diario 1. Ahora sí, llegó la invención, invasión turística, se ocupó el 90% de las plazas en la provincia de Mendoza y vamos a ver por qué efectivamente estos números son bastante positivos, ¿no, Verón? Exactamente, y el que dio la información a los medios de comunicación fue el presidente de la Cámara de Turismo, Ricardo Becassezzi, quien aseguró que la ocupación atelera fue del 90%, que se lograron todas las expectativas, incluso mejor de lo que ellos pensaban que iban a lograr, que el máximo atractivo en toda la provincia fueron los centros de esquí y los lugares de montaña donde la gente podía visitar o acceder a la nieve, que muchas provincias no tienen oportunidad de hacerlo, y dijo que mantienen las esperanzas de que en esta próxima semana o el próximo fin de semana las expectativas sigan iguales, aun cuando las reservas actualmente son solo del 50% la semana próxima. Pero Becassezzi aseguró que tienen esperanza en que mucha gente ya inició sus vacaciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que ha iniciado esta semana y que puede ser gente que llegue a los centros de esquí y a los lugares turísticos de Mendoza. Ya vamos a ir a las redes sociales para ver la repercusión de la nieve, de los mendocinos, del turismo. En general. Pero antes nos vamos a meter en otro tema, Vero, que tiene que ver con la remodelación del aeropuerto, que lleva aproximadamente dos meses y que de alguna manera está repercutiendo en el turismo local, ¿no? Lo decía la actualización del Diario 1. Se empieza a sentir las consecuencias de tener solo un aeropuerto en Mendoza. Vero. Exactamente. Recordemos que las autoridades ya aseguraron que desde septiembre y diciembre el aeropuerto va a estar cerrado para hacer mejoras en la pista y que los aeronaves que lleguen van a hacerlo a través de San Juan, digamos, y desde ahí la gente se va a tener que trasladar a Mendoza. La gente de las cámaras de turismo ya están advirtiendo que esto causó problemas y el primer síntoma de eso, uno de los primeros problemas, es que se han suspendido algunos de los congresos que durante esta etapa en el que el aeropuerto iba a estar cerrado se iban a realizar en Mendoza y que eso ha significado, digamos, que se bajen todas las reservas que estaban previstas. En algunos casos, dice la nota del Diario 1, en solo tres de esos congresos que se iban a realizar había convocado unos 5.000 viajeros que ya tenían reservas en los hoteles y pasajes que todos fueron dados de baja. Esto lo aseguró Verónica Sotano, que es una de las dueñas del hotel intercontinental y además titular de la Cámara de Hotelería de Mendoza, que agrupa a los hoteles 3, 4 y 5 estrellas que aseguran son los que más impacto tendrán con esta medida porque la gente que va a los hoteles de mayor categoría es la que llega a través del avión y no por vía terrestre. Bueno, veremos si tiene una pronta resolución esta situación. Ahora sí, nos metemos en las redes sociales para hablar de nieve, para hablar de turismo. Bueno, lo que está... Primero que nada, las redes sociales, sobre todo las cuentas oficiales del gobierno de Chile a través de Paso a los Libertadores y Paso Fronterizo, fue informando sobre todo el estado de las rutas y también del túnel internacional. Allí lo que informaban esta mañana, por ejemplo, era, decía, los Libertadores retrasan la apertura. Dice, para las 9.30, para que la sal haga efecto en la ruta. Así que este era un detalle importante. Ha habido mucha acumulación de nieve. El viernes finalmente abrieron, el fin de semana también, pero las condiciones climáticas están complicando bastante el paso internacional a través de estas cuentas que en este caso se llaman UPF Fronterizos. Síganla, todo el tiempo están actualizando muy bien todo lo que está sucediendo. Bien. Mientras tanto, lo que sí hay es imágenes y fotos. Mucha nieve. En este caso, por ejemplo, la cuenta de los Pukios va compartiendo día a día cómo está el estado del tiempo y, bueno, allí estamos viendo, ¿no? La foto es espectacular. Está todo cubierto, hay un sol radiante y la gente está yendo. Dice, bueno, así están las vacaciones de invierno en Mendoza. Esta foto que muestran allí es del 16 de julio, hace apenas dos días. Así que, bueno, así estaba, así estaba el fin de semana y así va a seguir estando, esperan durante esta semana. Otro comparte, por ejemplo, a través de su cuenta una imagen de penitentes y dice, paraíso en Mendoza, centro de esquí, penitentes, altamente recomendado. Dice, paz, aire puro, sol y excelente nieve también con un muy buen clima en esa zona. Otro dice, toda la nieve, toda y usa allí los emojis para mostrar estas pequeñas cositas. Dice, increíble jornada hoy en Mendoza y también un usuario que estaba mostrando cómo estaba la situación por allí. Y otros lo que hace, dice, bueno, penitentes, Mendoza también, nieve. Dice, qué lindo, dice nieve. Bueno, estaba compartiendo toda esa cuestión. Y otros lamentando que sus padres estaban de vacaciones en Mendoza y él se había tenido que quedar a estudiar. Así que esto era un chico que dice, bueno, me gustaría estar con ellos en Mendoza, pero me lo estoy perdiendo. Bueno, esto es más o menos lo que estaba compartiendo la gente. Lo que están haciendo muchos es eso, yendo sobre todo o principalmente a la zona de alta montaña, a los centros de esquí que están teniendo una temporada muy, muy buena. Bueno, una linda oportunidad que tenemos los mendocinos para aprovechar aquí justamente algunas de las maravillas que nos da la geografía mendocina. Vamos a hacer un nuevo corte que da mucha más información todavía para compartir con ustedes. En el próximo bloque ya venimos. No es novedad la falta de presupuesto, los números en rojo en la provincia de Mendoza. Es por eso que el gobierno ha decidido priorizar, cuando hablamos de obra pública, la infraestructura básica. En esto nos vamos a meter porque eran las actualizaciones que tenían algunos medios como por ejemplo la tapa del sol en la provincia. Decía, la obra pública de Mendoza se va a centrar en la infraestructura básica hasta fin de año. Actualicemos, Vero. Bueno, el que dio la información fue el ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, Enrique Baquier, quien explicó que deben priorizar las obras justamente porque solo cuentan con escasos 460 millones de pesos para la obra pública. dijo que solo el gobernador ha pedido que se priorice la reparación de escuelas, las obras de infraestructura básica como agua y cloacas y la construcción de viviendas. El ministro explicó que por este motivo y a razón del bajo presupuesto que tiene, la finalización de la Villa Olímpica que recordemos comenzó la gestión anterior de Francisco Pérez y que fue muy criticada por el actual gobernador y la segunda parte del Metro Trambía que es la que conecta con las Heras va a quedar para una segunda etapa de obras o para otro momento porque no tienen dinero para hacerla en este momento. El ministro dijo que a este momento ya el ministerio gastó el 36% de lo que tenía asignado para obra pública y aseguró que el gobernador además de las obras prioritarias le ha pedido que con ese dinero también realice mejoras en todo el predio del Parque General San Martín. No nos queda mucho tiempo pero nos vamos a tomar estos últimos minutitos de esta primera edición de Universidad Noticias para contarles una muy buena noticia sobre todo para el empresariado joven para la pequeña y la mediana empresa en la provincia de Mendoza porque el presidente de los argentinos Mauricio Macri hace algunos días se comunicó con un empresario mendocino para consultarle sobre termotanques con energía solar energía alternativa y estamos en comunicación telefónica justamente con su titular Alexis Atem de Energi. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos Lucas Laborda te saluda. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Un saludo para todos. Bueno, me imagino que muy contento por este llamado del presidente. Contanos cuál fue la duda que te consultó Mauricio Macri. Estoy muy contento por el llamado y nos hizo varias preguntas referidas a la capacidad que tenían los equipos a cuánto podíamos producir y bueno la intención es que pueda probar uno a él así que vamos a enviar un equipo para instalar en la quinta de los cuidados. Contanos un poquito Alexis no tenemos mucho tiempo pero puntualmente ¿qué es lo que hace Energi en la provincia de Mendoza? Energi es una empresa que nació hace nueve años nacimos de la incubadora de empresas también en la Universidad de Cudo y somos fabricantes y proveedores de equipos de energía solar para el aprovechamiento del agua caliente esos termotanques solares también hacemos equipos que sirven para calefacción para climatizar piletas y son sistemas que hoy tienen mucha diferencia porque te permiten ahorrar hasta el 80% de la energía que vos consumís para esos usos. Bien ¿cuál es el valor de estos termotanques Alexis? Hay equipos que arrancan en 20.000 pesos para dos personas o 27.000 pesos para para una familia de cuatro personas bien me imagino que en tu hogar tenés calefacción de este tipo ¿no? de energía alternativa ¿cuál es tu opinión respecto al tarifazo que hemos sufrido todos los argentinos con el aumento del gas 400% de un top a nivel nacional el 80% en la provincia de Mendoza pero sin embargo se ha sentido bastante y se ha discutido bastante frente a esta situación ¿qué opinión te merece? bueno más que mi opinión personal y más la de los mil instalaciones que tenemos de equipos instalados en todo el país la realidad es que a la mayor parte de los consumidores que tienen nuestros equipos el tarifazo no les ha afectado mucho porque gran parte del consumo de base lo tenemos cubierto con energía solar sí como a nivel de opinión hasta ahora nosotros veníamos compitiendo en forma desigual con las energías fósiles nos parece que tendríamos que competir más de igual igual y sobre todo teniendo en cuenta que las energías renovables no contaminan esas cuestiones hacen que la balanza ahora esté un poco más equilibrada bien y respecto al llamado del presidente quedaron en volver a comunicarse ¿cómo sigue? sí con respecto a eso creo que se iban a comunicar con nosotros para que realicemos la instalación ahí en la quinta de Olivos y bueno que tenían algunos planes referidos a energías renovables que iban a tener novedades de eso en un par de semanas Alexis te agradecemos mucho el contacto muchas gracias no muchas gracias a ustedes saludos a todas las audiencias estamos allí dialogando en comunicación telefónica con Alexis Atem de Energe bueno esta empresa que hace carefones con energía solar y que ha recibido el llamado del presidente de los argentinos para de alguna manera instalarlo allí en Buenos Aires pero también para posicionar una empresa mendocina a nivel nacional y es esto lo más importante lo que hay que destacar esta noche vamos a ampliar la información a las 21 horas en la edición central de Universidad Noticias nos queda poquito tiempo pero tenemos redes también Claudio exactamente porque bueno lo que sucede los lunes viene con lo que dejaron el domingo por la noche sobre todo la televisión en este caso el programa periodismo para todos de Jorge Lanata reveló en un informe el crecimiento patrimonial desorbitado que habían tenido tres personas del entorno del ex ministro Julio De Vido más particularmente una cocinera un chofer y también un jardinero ¿por qué? porque tenían un patrimonio millonario eso fue lo que mostraron en el programa y a partir de allí fue que digamos surgieron un montón de tweets y se transformaron en una tendencia con un hashtag que se llamaba cocinera jardinero chofer cocinera estaba escrito con una K y algunos decían cuanto más grasa e ignorante más posibilidades de volverse millonario dice disvalores K le puso esta persona y usaba el hashtag y compartía la foto de estas tres personas que estaban mencionadas en el programa otro dice estoy pensando seriamente en cambiar de profesión y comparte allí la foto de la cocinera que trabajaba para De Vido es una de las imágenes porque ella sale de allí posando con uno de los autos que tenía y también usa el hashtag de este cocinera jardinero chofer otro dice otro dice como buena cocinera profesional Nelly Acaballero que es así como se llama dice jamás contará la receta de su exquisito patrimonio y también usaba el hashtag otro dice no es que está en contra de la movilidad social ascendente dice pero yo no he viajado nunca en avión dice y un jardinero se compró un helicóptero claro porque esto también figuraba dentro del patrimonio del jardinero de De Vido que era dueño de un helicóptero otro y finalmente alguien compartía allí una imagen de la costadora de pasto y decía en la casa de mi vieja teníamos una de estas dice y nunca se transformó en helicóptero y usa el hashtag también cocinera jardinero y chofer se transformó en una tendencia y había muchas críticas y muchas bromas relacionadas a esto muy bien muchas gracias hasta aquí llegamos nosotros con esta primera edición de Unidiversidad Noticias gracias Claudio gracias Verónica muchas gracias a ustedes también por acompañarnos ya se los dije a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central nosotros mañana a las 13 como siempre para hacer esta primera edición y actualizarlos por lo menos en la primera mañana que tengan una excelente tarde será esta mañana muchas gracias y actualizamos y actualizamos Gracias por ver el video.